Hoy les presento dos tipos de cocinillas, una muy compacta de bolsillo, es mini cocinilla La voy a sacar, esta apenas pesa 100 gramos y de verdad yo la ocupé muchísimo ya durante 5 años El otro día estuve tratando de ocuparla, de probarla antes de llevarla y me la eché, se me soltó el chispero Igual la traté de lavar y todo, así que yo creo que todo eso influyó para echarla a perder y en verdad igual pienso que el foquito este era muy pequeño Así que nada, me la eché, pero me sirvió mucho, igual la dejé acá para mostrarles Esta, como les digo, me sirvió mucho en los viajes, pesa muy poco, entonces es demasiado, demasiado práctica Ya está, se abren las patitas Este es para el regulador del gas Y este es el chispero que trae, yo me la eché Y entonces la vamos a guardar Para que descanse en paz Pero si tienen la oportunidad de comprarla Comprarla Si es para un viaje De una persona Esto les va a servir mucho Como les digo, 100 gramos, no pesa nada Pero al momento de ponerle una olla encima Igual tenía un poco de inestabilidad Pero salvó demasiado, muchísimo Bueno, después de esta Esta vale en el mercado aproximadamente como 5.000 pesos Ahora, yo hace 5 años la compré a 7 lucas Pero no es muy buena, nada que decir Y bueno, debido a mi condoro Me compré una doita ¿Qué es lo que yo quería? Algo un poquito más grande Pero que tampoco fuera de tanto peso Esta pesa 315 gramos Y es así Ven que el foco es un poquito más Más grande La llama Y Viene con unas patitas también Ven aquí estas patitas Para dar mayor estabilidad Cuando uno ponga una ollita Una tetera También tiene el sistema del chispero Entonces no dependes de andar con Fósforo o encendedores, etc Y lo bueno que acá Tiene para regular Y te indica Si es Más o menos Ahí uno la va moviendo Entonces Esta me acaba de llegar La quiero probar Obviamente Así que esta sirve para 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 gases De De estos chicos De 230 Y otro que es un poquito más grande Que es de 400 y algo Más o menos Entonces vamos a ver Que tal funciona Y ahí la abrí Y es súper fácil Entonces Tiene aquí una rosca Entonces Obviamente lo unes Y empiezas a Enroscarlo Se me cayó Esto Ya lo voy a acomodar Me cayó el celular Entonces Voy a seguir con una mano Ahí A lo maldito Como irían por ahí Y ya Entonces Una vez que está bien puesto El gas Bien conectado Nos aseguramos Que no haya ninguna fuga No se oye Nada al menos Entonces Vamos acá El gas Puta El enfoque Toma la mierda Entonces Damos el gas Y Damos la llama ¿Ok? ¿Ven? Y es Regulable La más llama Y se va Regulando Hasta Más bajo ¿Sí? Ahí lo apague Y voy a probar Si Obviamente La estabilidad Que es lo importante Y queda perfecto Para una Sartén Queda Súper bien Vamos a probar A ver Esta teterita También Queda súper Y La olla También Súper Creo que Fue una buena Compra Al menos Y ¿Qué más Les puedo Contar Nada Súper Cómodo El fogón El fogón Es mucho Más grande Que la Cocinilla Que tenía Antes Tiene un control De la llama Que es ajustable Que eso Me gusta Mucho Y te indica Para hacia Donde va La llama Acá No sé Si se alcanza A ver Pero Acá Tiene un más Y aquí Tiene un menos No se alcanza A ver Pero bueno Y también Tiene Esta cajita Para transportarla Que es muy Práctica 300 gramos Viola Esta es La Modelo Cocinilla Compacta De tipo Wolf Así que Espero que Nos Nos dure Y nos apañe En muchos Acampasmas Así que Eso